El Comité Cívico Departamental El Comité Cívico Departamental El Comité Cívico Departamental Somos la asamblea más cara de Bolivia ¿Por qué estamos nosotros con exceso? Por dos situaciones Uno, el tema administrativo Casi el 80% se va de presupuesto en tema administrativo El otro presupuesto se va en el tema de los asambleístas Tanto titulares como suplentes Es por eso, ante esta preocupación Hemos planteado un proyecto de ley departamental Donde se pueda ya sacar el tema de asambleístas suplentes ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo gastos e insursos Desde el sueldo de asambleístas suplentes Si los sumamos por los 30 suplentes que tenemos Mensualmente estamos hablando de 55 mil bolivianos que se van Al año multiplicamos por 12 Y en los 5 años de gestión que se tiene Estamos sumando más o menos algo de 3.5 millones de bolivianos Que estaría llevándose al divino cuento Y en los 5 años de gestión